Luego de una discusión, la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa aprobó la conformación de la Autoridad Hídrica. La conformación de la Junta Directiva, en su mayoría, está conformada por entidades públicas, a las cuales le daré lectura de aquellos miembros en los que la mayoría, en la mayoría de los grupos parlamentarios tuvimos consenso. El Ministerio de Medio Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, las municipalidades, el sector productivo agropecuario, este es en el que la mayoría tuvimos consenso. De ahí está conformado por la Universidad de El Salvador, por la Junta de Agua y por el sector productivo industrial. El acuerdo no fue apoyado por el diputado de Gana, Francisco Zabla, ni por la representación del FMLN en la comisión. Ahora, en el marco del Día Mundial del Agua, la derecha decide aprobar un ente rector con mayoría privados. Solamente están dejando al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Medio Ambiente. ¿Qué mensaje se le da a la ciudadanía en este tema? Con imágenes y reportes de Melisa Pacheco, este es un informe de laprensagrafica.com.